Te admiro, Belinda le manda hermoso regalo a Cristian Nodal, tras ser internada. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la madre del cantante de botella tras botella. Cristian Nodal se mostraría el pasado sábado 17 de julio en la cama de un hospital en Zapopan, Jalisco. La conocida suegra de Belinda mostró con buen ánimo el medio del misterioso encierre de salud, compartiendo nuevos videos en los cuales reveló cuál es su estado de salud a día de hoy, tras ser operada y salir exitosa de esta operación. A través de stories de Instagram, Cristi se mostró más que emocionada y feliz por el hermoso regalo que recibió mientras estaba internada en este hospital. Se trata de un koala de peluche, sin embargo la autora de dicho regalo no fue Belinda como bastantes personas llegaron a pensar, e incluso asegurar, ya que la mamá de Cristi reveló que el peluche llegó acompañado de un mensaje bastante emotivo. Te admiro por ser la mujer más fuerte, por eso y más eres mi mamá favorita. Mantengamos tu salud en la misma fortaleza, revelando quien escribió este mensaje, sería la otra Belinda como algunas personas llaman de manera graciosa. La hermana del cantante de botella tras botella, Amelie, que en el pasado ya se ha hablado bastante, acerca del parecido disco que tiene Amelie con Belinda. Este fin de semana pasado, se reveló que Cristi fue internada de emergencia para someterse a una cirugía. La salud de Cristi ha sido poco inestable en los últimos meses, batallando con una enfermedad de la cual no ha dado mayor detalle ni mucho menos. Y a través de redes, ha circulado un rumor de que podría aparecer algún tipo de cáncer, lo cual hasta el día de hoy no ha sido confirmado, ni desmentido por nadie de la familia. Aunque todo parece indicar que no ha sido nada serio, puesto que Cristi no compartió nada a través de redes, o posiblemente en vez de compartir, estaba checando su mamá desde la distancia en todo momento. Mientras tanto, el pasado fin de semana, Belinda y Cristi compartirían en stories de Instagram, algunos videos y fotos de momentos divertidos que pasarían jugando videojuegos, como Pokémon, o inclusive la famosa serpiente del teléfono, por lo cual los fanáticos supusieron que el estado de salud de Cristi no es nada grave ni mucho menos. Por su parte, Cristi, escribiría así, muchas gracias a todos de verdad, por todos los mensajitos. Mi operación salió muy bien, y aquí con los apapachos de mis amores, gracias por cada publicación, gracias por cada bendición, por cada oración, muchas gracias. Amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo. Dejaré este mensaje en las stories de Instagram, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Pensaste que el koala de peluche que recibió Cristi Nodal fue de parte de Belinda? ¿O sabías que fue mandado por la otra Belinda? Déjame tu comentario aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós. Adiós.